Bueno, estamos todos disponibles. Morales también, ¿quién está? Se ha entrenado prácticamente toda la semana con el resto, aunque haciendo algunos trabajos aparte, ya los últimos días, los últimos dos o tres días con Europa Norma. Parece que tiene también opción, al estar todos, evidentemente tiene las mismas opciones que todas estas, ¿no? Sí, gracias. Barcelona B, Resca, un equipo diferente a los que últimamente se han jugado, ¿no? Por su actitud, calidad, filial... Sí, totalmente diferente al partido de la semana pasada, totalmente diferente. Bueno, sí, es uno de los equipos que mejor está ahora mismo, tienen una gran calidad individual y colectiva también y, bueno, yo creo que porque son jóvenes y empezaron la Liga un poco mal, si no, yo ahora mismo soy de los equipos que mejor veo, si no elegí el equipo que mejor veo. Viene de jugar en Mallorca, en la Coluña y siendo superior y, bueno, están en un muy buen momento. O sea, que va a ser un equipo muy, muy diferente también al que nos encontramos en la primera vuelta allí en el Ministerio, ¿no? Sí, 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 es un equipo más fiable ahora y luego tiene dos o tres jugadores que están en... pues que han crecido respecto a hace seis meses, ¿no? Denis Suárez está muy bien, arriba Sandro ha crecido muchísimo también, Adama no estuvo allí y ahora ya pues está marcando las diferencias y luego defensivamente pues han mejorado, ¿no? Con el chico que han metido, con Edgar y E están mejor y es un... son futbolistas que en su edad son de los mejores del mundo y colectivamente están funcionando bien y, bueno, prueba de ello es que llevan pues en los últimos cuatro partidos han ganado tres y han empatado uno y en campos muy difíciles además. Y se van a encontrar con un Eibar, también proletórico, ¿eh? Un Eibar que está en un momento, que ha goleado en Miranda, que está invicto en la segunda vuelta, me lo ha goleado, es una dinámica buenísima. Sí, bueno, pues nosotros eso, pensar en... cuando vienes de abundancia ya sabes que no... que suele pasar luego al día siguiente, ¿no? Tenemos que tratar de que... de que el partido de Miranda no nos afecte, ¿no? Que nos afecte en lo bueno, en que el equipo está bien, pero en no pensar que... que vamos a volver a meter cuatro goles y vamos a ganar un partido así, ¿no? Bueno, lo que os comenté hace unas semanas en Alcorfón, cuando el equipo viene de ganar y de hacerlo bien siempre hay más peligro de que somos humanos y... bueno, pues trataremos de que eso no pase, de que tengamos el nivel de siempre, ¿no? De que sea, si no nos hagan bien las cosas, que no sea por... por falta de... de lo que hay que ponerle al partido, sino por falta de... de que no llegamos en algunos momentos, pero tenemos que tener cuidado, por lo que os digo, porque viene un equipo que si no defiendes bien y no juegas a máxima intensidad, en calidad te pasan por encima y ya lo están demostrando. Sí, eso te iba a contar, que es un partido de mucha concentración de que hay que estar al cien por cien, ¿no? Sí, bueno... Porque si juegas con mucho espacio interior, bueno, que juegas, ¿no? Cuando juegas contra un equipo que tiene más calidad que tú, lo primero que tienes que hacer es defender bien, ¿no? Y a partir de defender bien puedes hacer más cosas, pero si no defiendes bien, todo lo que puedas hacer, cuando ellos normalmente siempre van a La Coruña y tienen un 80% de posesión, o van a Mallorca y tienen... tienen ellos el balón todo el rato, entonces te obligan a tener que hacer esfuerzos grandes y defender bien, porque si no defiendes bien, pues no tienes nada que hacer. La anterior vez, a la hora de hablar del partido ante el Mirandés, decías que el equipo ante el Hércules había gustado y que no había que hacer cambios, pues supongo que después del Mirandés todavía menos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que son partidos diferentes. El de Miranda y el de este, no te voy a decir que son casi como dos deportes diferentes, pero cada partido es diferente y en base a eso sí que podemos hacer algún cambio, ¿no? Pero también es verdad que me gusta más hacer cambios cuando ganamos que cuando perdemos, ¿no? Me gusta dar confianza a la gente cuando no se gana y... y si hay que hacer algún cambio lo haremos, pero evidentemente pues la base del equipo será la que está jugando, ¿no? No... no vamos a variar mucho o nada, vamos, de lo que... de lo que venimos haciendo. Bueno, ahí está. Azkenchafá, Sartuko vea ya, ligan, hondo, cocatutat, la aldea de Sinoveto, maña ori, baño, importante agua, sensación, ¿ves? La aldea que va a tener un sensación. Vale, vale. Adiós, te ativo posicionado, ¿ves? Eres? Taldea, siendo dagoela, este a otro lugar a la regla, y claro bueno nos estaban en bringing en el caso de la batalla en el momento de la batalla, ¿ves? inditu. Ogin kontu handia eu kiberko dugu, bueno, Mirandako partidua aztu, arde batetik, ez astu, ondu dago inerako, bide horrei eutzi behar digolako, baina pixkat aztu, lau gol zartu ben dituela, partidua hondia ingenuela, partidago isbero india izango da, eta esbat dugu, barreta hondia jartzen partidu uenetan, eta intentzidade hondiakien esbat dugu jokatzen arasuak izango ditugu, aurrean oso y eso haría una calidad en el equipo. Piskal, ahora mismo, desde el momento, el partido es por ejemplo en contra, pero ¿cuál es el partido? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido? ¿Cuál es el partido? Sí, ahora mismo, en el momento, hay un entrenamiento muy duro. El entrenamiento es muy duro, pero el entrenamiento es muy duro. Pero el partido es muy duro. Pero el partido es muy duro, que hay que ser muy duro. Hay que ser muy duro, y que lo hubiera, y luego lo hubiera. El partido es muy duro, y en el momento, y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras, y nosotras, euneko eunea maten orduan gure gabeziak aiz askar ikusten dira, ¿eh? Eta orduan basaiatu behar gara jakiten partido gozberdin izango dada, eta bueno, a ver. Baloiari lotu, tabizida taldea, oso berezia, bigarren baian, behar gala, hemen ere antzeko alkariren bat igual, Las Palmas pasazan bere garaian, lugo ere antzeko proposamena indezake, baina talde honek daukazera, heredia oso nada, iruki hori, ondo lotu behar daztan. Bai, eta beroko ya nere kristona biadura, eta gero gainela da talde bat hasin dala, han guk partidu oso nahin gendu, nik uste, betxetik hanpo demoraldi guztian indun honena, han oso partidu berro bilatera zitzaigun, eta oin talde barza hasin da ordu tigona, es? Defentzan beste seguridade batekin dabil, eta gero baloiakin asko hasi da, badaude jokalari batzuk zei hilabete, klar, hogei urte dituzunean, zei hilabete asko dira, eta zei hilabete hoietan asko hasi da, eta alde hori, bale, emesan dizuenan bezala, Deniz, Adama, Sandro, azken nengo zei hilabetean gora hidute, eta datalde bat momentuan, nik ikusten dudan honena, egia esan da, zailka penean zei garrenak doaz, baina ez irelako ondoa zi, gaizkaz ez irelako, bestela datalde bat hoi momentuan, koruñara joan dira, maioarkara joan dira asko nengo aztetan, eta kriston repasoa eman dira, zordon, respetuz, respetuz, baina baita ere konfiantza zei gugondogauderaz. Maitzeko, azken partidetan, aldaketaren bat egin izan dezu, normalean azken gilabetean gutxia hojokatu duten jokalaria sartuta, eta lasaitasuna nienan behar dizu, maia ez tala jetxi. Hau da, danak ari dala, maia honan maten, zensu harta. Bai, bai, nik beti esaten dezu eta asko sinisten dudara talde honengan, eta hori ez da bakarrik esaten esgero, ikustu duzu enola jartzen dugun, edo zein jartzen dugu edo zein momentutan, konfiantza edo kaula. Partiduaren arabera joango dira sartzen eta ateatzen. Ez da behar dina mirandan jokatzea, edo hemen parsa ben kontra jokatzea. Horren arabera taldea pixkat moldatu desakegu, edo aldaketaren bat egin. Baina nik danako zondo ikusten ditut, eta bihar lau edo gutzi behar ditut deialditi kampo, eta ez dauka eta raso irik horiek laura ikusteko, ondo da biltzareako. Horregatik guaz lehenengoak, talde hona daukagulako, eta edo zein sartzen dana ondo egiten duela. Ez hori entrenatzen batentzat behitu zer den, privilegio bat. Desk burd 남en, getz iragonoa herriko beste behitilei ez giren, eta gure direku horretik betta